Hola. Bienvenidos a este vídeo. Vamos a ir al grano con lo que vamos. Para instalar directiva de seguridad local en Windows 11, sigue el enlace que dejaré en la descripción del vídeo, y descarga este archivo BAT desde mi canal de Telegram. Por si las moscas le recomiendo que haga un punto de restauración. Siga los pasos que indico en el vídeo. Ponga un nombre y dele a crear. Vaya al archivo descargado, clic derecho y ejecute como administrador. Tardará como un minuto aproximadamente. Quizás menos. Cuando ponga presione una tecla es que ya acabó. Claro. Presione una tecla. Ahora busque ejecutar. Escriba gpedit.msc. Dele a aceptar. Listo. Ya está en el editor de directivas de grupo local. Muchas gracias por la visita. Guardé. En tecnica. Teened. Gracias por ver el video.